...ladarnos hasta el punto donde está recordando que hay personas acá que están a favor y en contra del presidente de la Asamblea Nacional y quien es también reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 55 países, que viene llegando justamente de una gira internacional que lo llevó por Colombia en un inicio, luego por Europa y finalmente en Estados Unidos donde fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump. Vemos acá, hay golpes, hay empujones en este punto donde se encuentran los medios de comunicación, pero también están presentes los trabajadores de confianza e incluso miembros de los colectivos. Aquí hay incluso trabajadores del Aeropuerto Internacional de Marquetía agrediendo a trabajadores de la prensa. Acá le estamos mostrando imágenes, la situación es tensa, hay enfrentamientos, hay golpes y empujones y pues no creemos que en estas condiciones sea posible obtener una declaración por parte de Juan Guaidó, quien hace minutos, como vimos, ingresó a territorio venezolano por el aeropuerto de Marquetía, el principal aeropuerto de Venezuela. Recordemos que había mucha expectativa, María Alejandra, especialmente porque pesa sobre Juan Guaidó por orden del Ministerio Público, una prohibición. Están lanzando algunos objetos, estamos tratando también de...